¿Qué te pasa? Chupen, jóvenes. Chupen. Chupen sus paletas. Jóvenes, es que de veras creo que ustedes no me dan importancia a las cosas importantes y trascendentales de esta vida. ¿Qué se andan preocupando por un torneo de fútbol en lugar de, no sé, por ejemplo, felicitar a la compañera José Luján? Ah, ¿por yo por qué? ¿Cómo que por qué José Luján? Me acaban de informar que usted ganó el primer lugar en el Intercolegial de Literatura en el área de cuentos, señor. ¡Guau! ¡Hurra! ¡Hurra! Casi no les había hecho nada porque yo mandé esa cuenta hace años y no me habían dado ninguna respuesta. Pues ya ve, ganó. ¡Qué chido! Bueno, aquí está la notificación. Aquí está la notificación. Por favor, Miguel Colucci. ¡Hurra! ¡Ay, Miguel Colucci! Aquí está la notificación. Páseselo, por favor. Por fax. Y bueno, luego le mando a llamar... Gracias, mía. Estoy en todo. Aprendan de mí. Le estoy hablando a José Luján. ¡Hurra! Luego le mando a llamar para darle su premio, porque también le mandaron un premio. ¡No! Y yo espero, jóvenes, que todos imiten... ¡Viva, Pascual! ...el trabajo y el talento... ¡Ven para acá! No, Pascual. ¡Ven para acá! ¡Nerde! Espero que todos imiten el trabajo y el talento de la señorita José Luján. ¿Eh? ¿Eh, Diego? ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡No está! Bueno, está bien. Eso es todo por hoy. Como les recuerdo que está cancelado ya el partido y que ya ustedes no van a participar en la intercolegial... ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, Pascual, 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 Pascual! Eso sí no es justo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo que por...? No empiecen a engargar a la gente, por favor, ¿sí, Arango? Ah, pero es que... No, discúpenme. Es una decisión irrevocable, jóvenes. No, es que sí es una injusticia. Y no puede ser que nos saquen así nomás del torneo. Pues es la vida, Roberta Pardo. Usted debería de entender ya que la vida está llena de injusticias. No, 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 no. Tenemos... No nos vamos a resignar y vamos a pelear. Y si no nos va a escuchar a nosotros, va a escuchar a los padres de familia. ¿Y la sociedad de alumnos también? Miren, jóvenes. Los padres de familia y la sociedad de alumnos no tienen nada que ver aquí, ¿eh? No, sí. Así es que, por favor, retírense. Se terminó esta junta. Bueno, me retiro yo. Es que no puede ser que uno nos escuche, caray. Y que todos nos quedamos aquí sentados, desaplastados. ¡Lucha, Pedro! ¡Pues luchar! ¿Vamos a luchar? ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo del torneo? Algo. Mira, ven, tenemos que hacer. No estoy pensando. Mínime, miren. ¿Qué vamos a hacer? ¡Mamá, y tú siempre sabes, torna! ¿Qué pasa, chicos? ¡Profe! ¿Qué onda, profe? ¿Los sacaron el torneo? ¡Los sacaron el torneo! No, nos sacaron el torneo. Profe, escúchame. Creo que yo puedo hablar con mi daddy para juntar firmas de los padres de familia, porque vamos a luchar hasta el final. Bueno, eso es una opción, pero no pueden esperar que las cosas vengan de fuera. Y a ver, ¿qué queríamos hacer? Hay que hacerse oír. ¿Cómo? Hay muchas formas de protesta. Me extraña de ustedes, chicos. Díganos una. Pues espera, voy a pensar. Huelga de hambre. ¡Uf! ¿Qué es que es lo que hace? No hace eso. ¡Profe! Digan. Lo pienso y al rato. ¡No, no, no, no! ¿En serio qué vamos a hacer? No sé, tú siempre sabes que hacer. Todos son iguales. Miguel, tú tienes la rata. Miguel. ¡No, a ver, Diego, tú debes saber! ¡A la mesa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, aplica! ¡Miguel! Es que es... A ver, Roberto, tú. ¡Vale, a ver! ¡Vale, a ver, es que, a ver! ¡Rompita, tienes por nada que decir! ¡Pues es que! ¡Oigan! 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 ¿Qué? ¡Mía! ¡Mía! ¡Dile que ya se despierte! ¡A mí, al goce! ¡Despierta! ¡Echa el agua, Miguel! ¡Echa el agua, Miguel! ¿Qué va? ¿Tú te escribes? El cuento. ¿Cuál cuento? A ver, Lujano, que ya no vas a escribir nada. Sí, sí, pero es que lo estuve pensando mejor y descubrí que este cuento puede ser una muy buena manera para descubrir quién realmente es Gastón. ¿Qué les parece, eh? Estoy en todo. Ay, no, José, yo no entiendo nada. Mira, la verdad no sé ni de qué es lo que estás hablando, pero sí necesito que me digas una cosa. ¿Qué es lo que le está pasando a Teo? La verdad está muy raro, últimamente no lo entiendo. Sí, la neta sí, yo también lo he visto como que muy, muy serio, más de lo normal. Y luego tú que no nos cuentas nada, que no te vemos, pues, ¿qué onda? ¿Qué tiene? ¿Le pasa algo? Espérense, espérense, que se me va a ir de tu idea. Pues, este, miren. La cosa es que la mamá de Teo entró en una crisis. Entró en estado de coma. ¿Qué? No manches. Sí. Sí, los doctores, los doctores dijeron que las cosas no pintan muy bien para ella. Chale, pobrecita. Híjole, pobre Teo también. Pues, sí. Luego el papá se la va a llevar a una clínica al norte y se va a ir a vivir con ella. ¿Cómo? ¿Cómo y entonces Teo se va a quedar aquí solo a vivir o qué? Sí. Es por eso que yo estaba pensando de verdad muy seriamente en pedirles un favor. Que se acerquen a él. O sea, que le hagan plática, que lo jalen con ustedes, que no lo dejen solo. Por favor. Batita, ¿y por qué eso no lo haces tú? Mira, podrás decir misa, pero yo me corto la cabeza porque tú sigues clavada de ese higüey. ¿O no? Sí. Sí. A ustedes no les voy a negar que sigo pensando en él. Entonces, ¿por qué no vas? ¿Por qué no vas? Apóyalo, aprovecha este momento, apóyalo, abrázalo, papá, échalo. No, no, no. De 11 minutos. Es que no tiene ningún caso, Batita. No tiene ningún caso porque siempre que lo busco, él me rechaza todo el tiempo. Y aparte yo sé y domino perfectamente bien que él y yo ya no va a ver nunca nada. Por eso les pido, por favor, eso. Por favor, de brothers, así. Neta. ¡Ay! ¿Cómo va, garotas? ¿Tú tú ves? Roberto, me dio esto y ni aquí para ti. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ah, les hablan portugués, no me contestan. O sea, es que no saben. ¿Quién quiere verme hoy en la noche? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Roberta? ¿Qué vas a hacer? Pues no voy a ir. ¿Cómo? ¿Qué? Roberta, escúchame una cosa. Tienes que ir. En este momento tú, tú tienes que ir con ese niño y le tienes que decir. ¿Sabes qué? Eres una basura. Eres una basura, infeliz. Eso es lo que tiene que hacer una niña. Yo no voy a ir. No, espérame, Roberta. Dice una cosa. La verdad es que nunca pensé decirlo. Ay. Sí, no. Lupe, no. Pero. ¿Qué? Esta vez, Roberta. Pues mía tiene razón. Ay, lo sabía, Luján. ¿De quién es? Lo sabía. ¿Ves? O sea, obvio. Y ese pobre nenito que cargó de por vida con la desgracia de ser el hijo de un delincuente se llamaba Gastón. ¿Qué estás haciendo, Luján? Pues se estaba usando la computadora. ¿Qué? ¿Ya no se puede o qué? No, no, no. No me contestes con una pregunta. ¿Qué estabas haciendo? Pues el cuento que usted me mandó hacer. Es lo que estaba haciendo. A ver. Déjame. No, 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 espérame. Luján, suéltalo. No, no, es que se está perdiendo todo. No lo toques como salvaje. Suéltalo. Gastón, ya se me perdió todo el cuento. Pues entonces vuelvo a empezar. Hazlo bien y que valga la pena esta vez. Obviamente va a valer la pena, imbécil. No voy a permitir que ningún alumno del Elite Way venga a hacer escándalos aquí. Bueno, discúlpenos, señor, pero es la única manera de que nos escuchen. Nos ha sacado el torneo sin una explicación. Lo siento mucho, pero la decisión está tomada. El señor Gandía pidió quedar fuera del intercolegial. ¡No es justo! Señor Mendiolo, ¿usted ya vio el video? Estos tipos jugaron sucio. Sí. Pero, ¿de qué video me hablas? Está, chequelo. Bueno, si hay nuevas pruebas, tendríamos que analizarlas. Entonces, vamos a verlo y lo aclaramos todo. Sí, sí. Si todos van, yo también voy. Aquí está el video, vamos. Vamos a verlo.